El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó que el INE haya retirado la candidatura a cerca de 60 candidatos por irregularidades en sus informes de gastos de precampaña. En un comunicado, Delgado acusó que la resolución busca inclinar la balanza electoral a favor de la derecha con la única intención de seguir abusando del presupuesto, conservar sus privilegios y mantener sus derroches. Ante ello, el presidente nacional de Morena invitó al INE a unirse al Acuerdo Nacional por la Democracia, un pacto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de todo el país, en el que se comprometen a garantizar elecciones libres y respetar los resultados. Entre los afectados por la resolución del INE de retirar candidaturas por no presentar informes de gastos de precampaña, está Félix Salgado Macedonio, quien adelantó llevará su caso al tribunal electoral. Gracias por ver el video.